Bueno antes de comenzar el video quiero mandarle saludos a TonyGamerMC, Dragon4, Nanook Díaz o Pedro Díaz no se como prefiera que le diga A Rickster también y a Alen Satarain y a KakaFA90 y pues bueno nada mas eso Ya voy a estar saludando los videos así que si quieren que los salude no ven en decírmelo en los comentarios O en Twitter que soy muy atento ahí, el Twitter está en la descripción así que si quieren solo díganme salúdame porfa recans Y también estaré saludando a los suscriptores más activos así que pues eso, el video en 3, 2, 1 ya apoyarlo eh Para esta serie del Black Ops 2 voy a pedir 35 super likes para seguir subiendo más videos de este Así que pues no duden en dejar su super like para más Black Ops 2 si les gusta este video que es nuevo en el canal Es novedad y nos vemos en el video, bye Hola a todos aquí estamos con un nuevo video de Elkan y bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de Skyward no ni de Minecraft Estamos en Call of Duty Black Ops 2 Pues como estarán viendo pues ya no voy a decir pues Mucha gente me pidió que subiera esto y yo también pregunté que querían que subiera al canal no Y que nos fuera Minecraft algo más de variedad y pues ganó el Call of Duty Así que decidí subirlo no Y me pueden notar un poco noob al principio eh Me llevo dos bajas y dos muertes Así que por esta partida yo digo que sería una de práctica no Eh no voy a sacarme ningún 30 a 2 ni nada por el estilo Y estos dos murieron así de repente como what the fuck Y ese me mató oh my god pero pues La cosa aquí no es sacarse la mejor partida sino que quería comentarles que Pues voy a empezar a traer juegos diferentes al canal no Y en estos está el Black Ops también si tiene mucho apoyo O no tiene no importa yo creo que me voy a comprar el Advanced Warfare también Después de este del Black Ops 2 me va a tocar el Advanced Warfare no Y pues quería pedir una cifra de unos 30 o 35 lives Para seguir subiendo esta serie no Eh estoy muy concentrado por eso estoy así como me noto un poco tenso Porque es de concentrarse y como esta partida la estoy grabando en live Pues es mucho más difícil live es comentar en directo mientras juegas Así que es también más difícil y pues voy a estar pidiendo 35 super likes Para esta serie de Black Ops 2 ya que muchos me la pedían y muchos me dicen no Que super recan sube otra cosa que no sea minecraft Y que minecraft y que ya un poco demasiado de minecraft no Tengo aquí el cuchillo también equipado este el arma principal y el cuchillo Eh y nada más que eso Así que pues decidí traerlo y si tanto querían variedad Que yo que no que no es tanto de eso sino que yo también quería subir variedad Pues apoyarla no con un like por lo menos eso ya me ayudaría muchísimo Que solo es un click Eh nada más Eh un segundo a mi me ayuda por muchísimas cosas Así que no dudan en dejar su like para seguir siguiendo esta serie Y pues vamos a ver que tal nos sale esta partidita no También decir que ya casi ya se acerca el especial 2000 suscriptores Que serán preguntas y respuestas así que no duden en seguirme en twitter Si quieren si no pues no lo hagan pero me pueden preguntar Me pueden preguntar ahí que es las preguntas que usaré en el preguntas y respuestas Del especial 2000 Así que voy a poner su pregunta y ustedes van a salir ahí Así que si quieren ustedes pueden participar en el especial 2000 suscriptores Que las preguntas van a ser de suscriptores Yo las contesto y pues ya como un típico preguntas y respuestas Ya lo conocen ¿no? Supongo que si ya lo conocen Eh un típico preguntas y respuestas sin más Eh editado y todo esto obviamente Pero Digo sin más porque Me gustó esa baja ¿Cómo me la saqué? Oh damn Esa necesitaba Vamos muy reñidos en esta partida Es 6-6 Ya estaba empezada también eso decirlo Ya estaba un poco empezada Creo que ya el primero ya tenía como 7 bajas Así que no vamos tan mal Por ahora Así que vamos a tratar de mantener al menos esa racha Que llevamos ahora mismo LOL Esa LOL What the fuck Maldito fail la verdad Eso Eso era para hacerse una doblea Eso ya Eso ya está mejor Me dejó muy tocado Pero eso no importa porque lo que importa es la muerte No No Así se quede a un punto de vida Mientras no muera uno o el otro Pues Es lo que importa ¿No? La muerte O también Cuando le bajas vida Pues en esa cuestión Vendría siendo la La esta La que te da 50 puntos O puntos de Puntos porque Le bajaste vida ¿No? Asistencia Eso 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 La asistencia Pues ahí ya Ok Ya desbloqueamos un accesorio para nuestras Ahí toma Doble baja Muy buena Me gustó Muy gustó Me gustó Me gustó Tenemos una doble baja Oh my god Ya nos sacamos la primera doble baja Del canal De Black Ops 2 Del canal de Black Ops 2 Pero si solo es uno Por favor Tenemos triple baja Y Y nos Nos la arrebatan De De nuestras Hermosas Manos Esa hermosa baja Uff Pues la verdad Me está gustando mucho Cómo está quedando esto Aunque no nos estamos sacando Oh damn Esa Estuvo cerca Esa estuvo Muy Muy cerca Aquí debe de venir La persona esta Que va por aquí Ya Ahí toma Voy a recargar Nos quedamos a nada De que De morir Porque Iba a recargar Pero mejor me cambié El cuchillo Rápidamente Aunque la última bala Como que Fue como que El ping Estaba retrasado Y Noto algo De lag También Pero creo que Eso es por El No sé Creo que la conexión Anda un poquito lenta Pero aún así Podemos jugar Y Y quizá No sé si sean FPS Pero creo que no Porque Es como en ratitos ¿No? Quedamos un 14-12 La verdad No ha estado tan mal Quedamos en cuarto lugar Pero aún así Nos sacamos una muy buena Partida Yo pienso Y unas muy buenas Clips Para ponerlos ahí De bajas épicos Ahí estaba La última muerte Y Pues Nada Yo creo que Hasta aquí Voy a enseñarles Ahora mi equipo Rápidamente Gané 15 partidas En todos por equipos Cuando tu equipo Lleva una ventaja De al menos 20 bajas Sacamos más bajas Que muertes Así que Eso Ha estado muy bien Ya desbloqueamos Tirador de blanco Nos sacamos una doble baja Esto Recuperación Una recuperación Que pues Muy bien Entre menos recuperaciones Creo que mejor Ganamos la partida Que Que mejor Que eso ¿No? Y aquí están mis cosas Cargador rápido Culeta ajustable Desenfundado De una MTAR De un fusil De asalto Pues nada Yo creo que Hasta aquí Lo voy a dejar Voy a ponerle Un camuflaje A mi cuchillo Diferente Espero que les haya gustado No olviden Que si les gustó Pues pueden apoyarlo Con su like Puede que el video De allí sea un poquito Más corto Pero era para eso Para ver Que tanto La serie ponía de hype En el canal ¿No? Y pues apoyarla Si les gustó mucho Y mi Steam Es super Si me quieren agregar Y echarse unas partidas De Black Ops 2 O de lo que sea Y nos vemos Hasta otro video Hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao